A mí te espera siempre tu familia Oye, ¿qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Mi hijo mío ha interrido en las calles Y es posible que el instinto se falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder detenerte de manera Que no salga en la escondida ¿De qué te puedo entender? Por tu camino pasé Y antes de irnos encuentran tu vida Dime qué quieres de ti No quiero verte sufrir Cuando el pez no hay no encuentres salida Recuerda por favor Cuanto que ama el Señor Aquí te espera siempre tu familia Dime qué tengo que hacer Para poder detenerte de manera que no salgas a escondidas, sé que te puedo entender, por tu camino pasé, y en peligro se encuentra tu vida, dime que quieres sentir, no quiero amarte a sufrir, cuando estés solo y no encuentres calidad, recuerda por favor, cuanto te ama el Señor, así te espera que siempre es tu familia Anoche llegaste tarde, cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba, y pedía al Señor protegiera tu vida, anoche llegaste tarde, cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba, y pedía al Señor, protegiera tu vida, hijo mío hay peligro en la sangre, si es posible que el instinto te falle, alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente Un indio decirle que laана Abraham agora esầu um被 notició en la sangre, una mujer, lo más nada... manche bas… cu.. patrón patrón al